Y si, que cara salió la vida, ya nadie me puede contar Y el día que salí del barrio y también me persiné porque quería florezar Las calles nunca dieron nada bueno, de nadie me pude confiar Y aquel día que de tantas pronto me pagué una glock y me puse a traficar Y así, la ley ya me empezó a buscar y ahora me traen en la lista Y hasta el día de hoy, conmigo no pueden dar Y acá, la suerte voy a aprovechar Y me vine para mi tierra y ando peleando el terreno con todos los alas Y si, extraño las avenidas Y los regaños de mi amado Y un pozo listo en domingo con los plebes en la esquina listo pa'l parir tirar También, extraño mucho a un amigo que ya no puedo visitar Pero si le llevan florezar y le dicen al pirata que siempre me iré a recordar Y así, el poder empezó a llegar Y ahora cargo varios plebes también ando en las brindadas patrullando en la ciudad Y así, mis brazas empecé a agarrar Y a aquel vago de los nikes ya le cambiaron de nombre y el parche le han de apodar Gente, me vas al azar Y así, mis brazas en las brindades Gracias por ver el video.